Música Pareja de adultos mayores falleció en accidente de tránsito en la vía La Paila, Armenia. Habían visitado familiares en Roldanillo. Trágica racha de accidentes de tránsito. Otros dos siniestros se registraron con motociclistas en la vía Río Frío y la vía Ahobando. Policía capturó presunto ladrón que al parecer era desmovilizado. CBC no aprobará licencia ambiental para la explotación minera del río Bugalagrande. Alegría entre los defensores del afluente. En deportes, con recreación comienzan las celebraciones en la Semana de la Comunidad LGTBI en Tuluá. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues una pareja de esposos adultos mayores falleció en un accidente ocurrido en la vía La Paila, Armenia. Al parecer por imprudencia de otro vehículo que los intentó adelantar bajo la lluvia. Luz Media, Aguirre de Hoyos y Antonio José Hoyos Ramírez eran esposos y perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en la vía La Paila, Armenia. Aún con vida, fueron trasladados hasta el Hospital San Rafael de Zarzal, en donde minutos después falleció la mujer. El señor Antonio José falleció a la altura del municipio de Huacarí cuando era trasladado en una ambulancia hasta un centro asistencial en Cali. En el siniestro vial también resultaron lesionadas Valentina Valencia Hoyos, de 23 años, y Consuelo Hoyos de Álvarez, de 63 años, quienes se encuentran bajo observación médica. Por ahora se ha establecido que esta familia de Armenia regresaba de Roldanillo, donde visitaron a una de las hijas de la pareja que administra una estación de servicio. El accidente, según rumores, se presenta por imprudencia de otro vehículo que los intenta adelantar y, dadas las condiciones por lluvia, pierde control de vehículo y cierra a la pareja de esposos y los hace salir de la vía. Como Luis Fernando Agredo, de 37 años, fue identificado el hombre que perdió la vida al colisionar la motocicleta que conducía contra un tractocamión en la vía que comunica al municipio de Río Frío, con el corregimiento de Portugal de Piedras, precisamente a la altura de la hacienda Paola, en el sentido sur-norte. De la víctima, quien era padre de un niño de 12 años, se estableció que se desempeñaba como tractorista del Ingenio San Carlos. Precisamente a esa hora se dirigía a laborar en su primer turno del día. El conductor de un vehículo tipo turbo perdió la vida anoche tras sufrir un accidente cuando transitaba a la altura del puente elevado en la vía Ovando-La Victoria. El hecho se produjo hacia las 11 de la noche en el kilómetro 54, en la denominada Curva de la Muerte, precisamente cuando el vehículo chocó contra la parte posterior de un tren cañero que se encontraba parado en carretera. Unidad de los cuerpos de bomberos de los municipios de Cartago y Ovando, que atendían el caso, procedieron a rescatar al conductor, que quedó atrapado en la cabina y quien falleció tras sufrir múltiples lesiones. La policía, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Tuluá, en el barrio Panamericano, logra la captura por el delito de hurto en grado de tentativa, quien con unas tijeras forzó la puerta de una camioneta. Se da la captura por la pronta reacción del personal de policías a un sujeto que nos pretendía cometer un hurto a un vehículo, un vehículo, una camioneta Toyota, el cual amedrenta al ciudadano, lo transporta a la altura del barrio Rubén Cruz, Rubén Darío Cruz, Rubén Cruz Vélez. El personal de la policía logra interceptarlo. Verificando la base de datos, se logra establecer que ese sujeto pertenecía al grupo de las FARC. Hemos desmovilizado el grupo de las FARC y se logra la captura de ese sujeto con un arma de fuego de calibre 7.75 tipo pistola. Fue rechazado el proyecto de explotación minera en el río Bugalagrande. Así lo confirmó por parte de los voceros a favor del río, quienes con el apoyo de la bancada parlamentaria del valle y dirigentes políticos de la región, dijeron que desde la CBC se negó la autorización para este proyecto. El proyecto de explotación minera en el río Bugalagrande por parte de una empresa canadiense ponía en riesgo el suministro del agua potable, así como los recursos hídricos de este afluente en los municipios de Andalucía, Bugalagrande y el área que lo circunda. Luego de muchas luchas y audiencias lideradas por la comunidad y apoyadas por entidades ambientales en contra de este proyecto, por fin se anunció que no fue aprobado. Bernardo Daza, quien ha liderado la defensa del río por más de 10 años, expresó su emoción y gratitud. Bueno, llevamos 10 años, en 10 años el canal ha sido prácticamente el acompañante, hemos hecho sobrevuelos. Yo quisiera proponerle al canal hacer un resumen de estos 10 años, los sobrevuelos que hicimos alguna vez en el helicóptero que conseguimos a través de la policía antinarcóticos y hacer como un resumen para recordarle a la gente porque nosotros casi todas las personas olvidamos y es muy importante refrescar todos esos antecedentes para saber que sí se puede, que en 10 años se ha logrado mucho. La Procuraduría, los alcaldes de esos municipios, los concejales y las comunidades dijeron no a este proyecto y desde la CBC no se otorgará la licencia ambiental, pero el trabajo, según Bernardo Daza, apenas comienza. Yo creo que 10 años que llevamos en esta lucha es apenas un pasito, es un esfuerzo muy pequeño porque el río ha estado descuidado en los últimos 100 años. El río, o hacemos algo ya o no tenemos río. Yo pediría, Bugalagrande ha sido claro en el tema del uso del suelo con respecto al río Bugalagrande, ¿cierto? El uso del suelo está, en el EOT está restringido cualquier intervención en la cuenca del río y en el cauce. Yo le pediría al municipio de Andalucía que en el Consejo tramitáramos cuanto antes las restricciones al uso del suelo para intervenciones en la cuenca y en el cauce del río. Ganada esta batalla, quedan pendientes otras en beneficio del río y su riqueza hídrica y minera, la hora en la que Bernardo Daza invita a toda la comunidad a participar desde la veduría activa. Yo diría que la ventaja de hacer esa inversión enorme y valiosa que es producir agua, ¿cierto? Y reforestar el río, yo no creo que me alcance esta vida, pero yo creo que en la otra vida sí podemos ver el resultado de que vale más un litro de agua, que hemos dicho aquí en alguna entrevista, un litro de agua va a valer más que un kilo de oro. Bernardo Daza, un visionario defensor del río Bugalagrande, solo espera que todos se unan para cuidar esta fuente de líquido vital que surte al centro y norte del valle para que no se levanten nuevas amenazas en su contra. Una de las entidades que ha luchado por la protección y preservación del río Bugalagrande es Azurribú, que recibe con regocijo la noticia de la no aprobación de la licencia por parte de la CBC para salvaguardar esta fuente natural de agua. La Asociación de Usuarios del río Bugalagrande celebró el apoyo obtenido por varios dirigentes políticos vallicaucanos a gestionar en beneficio del río Bugalagrande. Fuimos invitados en la presente semana a una reunión que se realizó básicamente en el día de ayer en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cali con todo el bloque departamental del Valle del Cauca, en el cual el senador Alexander López, el senador Rubén Rodríguez, el senador Ritter López y el senador Gabriel Velasco se habían abanderado acerca de la problemática del río y en esa convocatoria que se hizo ayer entonces se expuso ante los demás parlamentarios del Valle del Cauca, básicamente varios congresistas, y cuando terminó esa reunión entonces se hizo un llamado al director de la CBC, al doctor Materón, solicitándole qué información teníamos acerca de ello. Ya el acta de esa reunión que consta el documento de 89 páginas ya fue enviado a los diferentes correos, pero extraoficialmente el senador lo dijo que habla con el doctor Materón y efectivamente la licencia para la extracción de material había sido negada. Este es un logro para Azurribu, pues han sido varios los años de liderar campañas en defensa del río. Es la sumatoria, Azurribe, muchísimas fuerzas, las fuerzas vivas de los municipios, los concejales, los alcaldes, las comunidades, el grupo de arenero, las asociaciones, el grupo político del Valle del Cauca se interesó muchísimo en esto, porque es que permitir una explotación de una empresa, llámese cual sea en este momento al río, es acabar con el recurso hídrico que genera el agua potable para 60 mil habitantes, más el agua para las diferentes actividades de tipo agrícola y pecuario de la región. Entonces es indudable que eso no podíamos permitirlo. Pero la alerta continúa, pues sobre este río pesan otras amenazas de explotación que podrían afectar el medio ambiente. Azurribu estuvo en la ciudad de Cali hace 15 días en la Agencia Nacional Minera y me encontré con que existen dos contratos de concesión vigentes para la misma empresa, que solamente esta, que tiene fecha del 25 de agosto del 2009, otorgada por la Agencia Nacional Minera, estaban pidiendo licencia para ello. Pero hay otra del noviembre del 2008 y otro contrato de concesión de febrero del 2009 que está ahí, está ahí como contrato. Esperemos que puede venir más adelante, pero ya esto es un campanazo de alerta para estar pendientes de qué es lo que viene. Un tesoro natural, una riqueza invaluable a la que varios quieren ponerle precio para sus intereses económicos. Depende de la comunidad defenderlo y evitar que se acabe. Precisamente este martes el gerente de Acuavalle ya se había pronunciado rechazando el proyecto minero sobre el río, pues también se verá afectado el servicio de agua potable que se brinda por parte de la entidad en los municipios de Andalucía y Bugalagrande. Acuavalle rechazó el proyecto que pretende realizar la explotación minera en el río Bugalagrande por considerar que a futuro puede poner en riesgo el suministro de agua potable que la entidad realiza en los municipios de Andalucía y Bugalagrande. Bueno, ciertamente el 17, la CBC convocó una audiencia pública para una solicitud de licencia ambiental por parte de una empresa que pretende explotar el río de Bugalagrande, audiencia en la cual se escucharon voces rechazando dicho proyecto porque allí va a haber una afectación ambiental, allí va a haber un riesgo inmenso para nuestra planta, por eso Acuavalle fue enfática en expresar que ese proyecto era inaceptable, toda vez que pondría en riesgo de verdad la bocatoma que fue construida hace seis meses, que está en uso y que es la que lleva el agua a la planta de tratamiento de Andalucía y Bugalagrande. Entonces serían 60 mil usuarios los que podrían quedar sin agua si un proyecto de esto llega a desarrollarse porque aquí vendrían a darse unas situaciones de tipo técnico que atentarían contra la estabilidad de la obra. Iría pasar lo mismo que sucedió en el invierno del 2010 y del 2011 que se nos llevó una avalancha a la bocatoma y hasta ahora vinimos a construir con recursos del fondo de adaptación alrededor de 5.500 millones y yo pienso que Acuavalle fue sumamente claro en dicha audiencia. Igual la misma Procuraduría, los alcaldes de Bugalagrande de Andalucía, los consejos, la comunidad en general no quiere este proyecto y nosotros aspiramos a la que la CBC no vaya a entregar licencia ambiental para que nos evitemos problemas allí para Acuavalle, específicamente lo que tiene que ver con el servicio de acueducto para estos dos municipios. El funcionario reiteró la importancia del vital líquido para el consumo humano. La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha expresado con claridad meridiana que el agua es prioridad para el recurso humano y yo pienso que esta licencia si fuese otorgada por parte de la autoridad ambiental del valle pondría en muchísimo riesgo no solo el tema ambiental sino el servicio de acueducto para los habitantes del municipio de Andalucía Bugalagrande. Con el rechazo de la licencia por parte de la CBC que ha ratificado el apoyo de las entidades ambientales a la comunidad para garantizar el uso del agua sin problemas así como la protección del río. La Asociación de Usuarios del río Bugalagrande Azorriubú continuará con las actividades que realizan con la comunidad aledaña al río para así garantizar la prevención y preservación del mismo como ha venido haciendo por años. La labor de Azorriubú no para. En adelante seguirán trabajando por su comunidad y por el río Bugalagrande. Básicamente en la zona plana tenemos el agua que nos llega pero es que el trabajo arriba con las comunidades para proteger la cuenca hidrográfica del río que es lo que Azorriubú viene haciendo hace 27 años es fundamental. Por el río a raíz de esto se vienen adelantando varias campañas por ejemplo las semanas ambientales tanto en los municipios de Andalucía y Bugalagrande hay que integrar al río y no quedarnos en la zona plana ni solamente pensar en la recolección de residuos sólidos. Ya venimos con algunas campañas como la que acabo de pasar ahora ocho días sobre el sembrator del río y nosotros manejamos unos convenios básicamente con la CBC y con el Fondo del Agua por la Vida a nivel departamental para la protección del río. Entonces ahora queda acercar mucho más la comunidad en esas zonas aledañas al río donde se hacen los paseos de olla y hablar con las comunidades para de esa manera comprometerlos a la protección del río como tal que ese líquido que tenemos acá abajo nace a 81 kilómetros en la cordillera y hay que protegerlo a lo largo de todo ese recorrido cuando hablamos que son 90.000 hectáreas de tierra que es lo que conforma la cuenca hidrográfica del río. Una labor cívica y ambiental por la preservación de esta fuente hídrica y los recursos naturales que le rodean. Vamos a una primera pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos... ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén... En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima. Es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Hola, soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019, para las carreras de psicología, ingeniería industrial e ingeniería ambiental. Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. La ESE, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasudive.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Continuamos en CNC Noticias. Están abiertas las inscripciones para el programa Jóvenes en Acción. Entre 400 y 600 serán los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje Beneficiados. Hasta el 27 de junio serán las inscripciones para acceder al programa Jóvenes en Acción. Hago la invitación extensiva a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes que estén estudiando con el SENA en una carrera técnica o tecnológica para que se acerquen acá a las instalaciones de la Secretaría del Barrio Chiminangos, del CIDAD de la Secretaría de Bienestar Social, para que hagan la respectiva preinscripción a este bonito programa que de manera bimestral entrega 400 mil pesos. Aprendices del SENA que deseen estar beneficiados en el programa Jóvenes en Acción deben cumplir los requisitos. El joven debe estar entre los 16 y los 24 años de edad, ser bachiller, graduado, estar ya matriculado a la fecha con el SENA, jóvenes que a partir del 1 de abril a la fecha estén ya matriculados con el SENA y estar sisminizados. Además deben llevar en memoria USB, cédula, acta de grado o diploma en PDF. Se estima que para este periodo se inscriban entre 400 y 600 jóvenes. 26 y 27 de junio, de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana, de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde, aquí en el SIAP de la Secretaría de Bienestar Social del Barrio Chiminangos. Se realizará la primera rueda de negocios y muestra empresarial de emprendedores comunitarios del Centro del Valle, iniciativa del programa FE en Colombia. Esta iniciativa es una campaña del programa FE en Colombia, que lleva en el Ejército Nacional 10 años y nace en el Cauca. La primera rueda de negocios y muestra empresarial de emprendedores comunitarios del Centro del Valle, la cual consiste en dos espacios. La rueda de negocios, que es donde se sientan los productores con sus compradores y la muestra empresarial, donde participarán tanto productores como emprendedores, podrán exhibir sus productos y venderlos a los visitantes que tengamos ese día. Durante todo el mes de agosto se llevará a cabo el proceso de inscripción para productores y emprendedores sin intermediarios. A nivel nacional se han realizado diferentes ruedas de negocios, todas muy exitosas y donde los productores han tenido su oportunidad de presentar sus productos, buscando eliminar el intermediario para que puedan comercializar directamente. Los resultados de las últimas ruedas de negocio han demostrado que sí se puede llegar a negociaciones directamente con los compradores. Los productores y emprendedores de los diferentes municipios del Centro del Valle podrán contactarse con las matas y realizar el proceso de inscripción. Este proceso de inscripción tendremos aproximadamente todo el mes de agosto para realizar el proceso. La gerente de la gobernación del Valle del Cauca Zona Centro, Lina Segura, invita a los tulueños a disfrutar de la película La Caleta este 27 de junio a través del programa de la gobernación del Valle Vamos al Cine. La funcionaria extiende la invitación a los tulueños a conocer una de las películas que representa la historia de los personajes tulueños. Estamos haciéndole una especial invitación a todos los tulueños para que nos acompañen este jueves 27 de junio a las 6 de la tarde en el Polideportivo del Barrio Buenos Aires. Vamos a estar con el programa Vamos al Cine. Es un programa de la gobernación del Valle del Cauca patrocinado también por varias entidades de la misma. Estamos invitando a que la comunidad asista masivamente y que reclamen su boleta en la oficina territorial del centro ubicada en la calle 282550 en el punto de atención y orientación al ciudadano. Allí estamos haciendo entrega de la boletería totalmente gratis para que vayan y puedan ver la película La Caleta. Allí va a estar el director Carlos Julio Ramírez. Va a estar interactuando con la comunidad, hablando un poquito sobre cómo se desarrolló la película del escritor, también tulueño, Rodrigo Guzmán. La proyección se realizará el jueves 27 de junio en el Polideportivo del Barrio Buenos Aires, la cual contará con la compañía de los directores de esta cinta. Quiero decirles que es totalmente gratis. Solamente es venir y reclamar la boleta a la oficina territorial del centro. Pero también las personas aledañas al barrio Buenos Aires pueden buscar al presidente de la Junta de Acción Comunal, al señor William Caicedo, que él también está a cargo de la boletería. Con él también nos reunimos y le entregamos parte de la boletería para que la comunidad pueda participar. Es totalmente gratis, así que los esperamos este jueves 27, 6 de la tarde en el Polideportivo Buenos Aires. La invitación es abierta a la comunidad para que disfrute del cine. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Sintra, San Carlos, agradeció la gestión de la administración municipal por la pavimentación de una calle de su sector. Desde que comencé la presidencia hemos estado liberando para la pavimentación. Gracias a Dios todo se dio. Ahora podemos ver que prácticamente todo se está haciendo. Gestionamos la comunidad, también tuvimos ayuda del señor Orlando Gallego, fue bastante la ayuda de este señor, lo cual todo aquí se hizo. Gracias a Dios también a la colaboración de Hábitat, porque ellos estuvieron de la mano con nosotros y nos hizo posible todo esto. La alcaldía, para que todo ha sido súper bueno. Prácticamente estaba en muy mal estado, cuando era en verano, que totalmente había mucho polvo, llovía y el invierno era tenaz, había muchos charcos y todo. Total, de la alcaldía mandaron maquinaria para raspar la calle, la adecuaron, gracias a Dios, hasta que llegó el momento de la pavimentación. La obra había sido suspendida por algunos inconvenientes, pero se reanudó. Se suspendió porque ellos, prácticamente el contratista iba a comenzar aquí, pero entonces, ¿qué pasaba? Ellos tienen unos cronogramas, los cuales ellos deben de respetar. Entonces, en esos momentos, ellos se les han olvidado que tenían, antes de esta cuadra, había varias cuadras más por delante de nosotros. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron, adecuaron las cuadras esas y luego ya, cuando ya estuvieron adelantadas, volvieron aquí otra vez. Fue la comunidad misma la que gestionó ante la administración municipal el pavimento del sector. Prácticamente a través de la comunidad, a través de la alcaldía y también gestionando por parte de la gobernación. Se espera que en dos semanas aproximadamente se entreguen las obras. En el alto del rocío corregimiento de Puerto Frazada, zona rural de Tuluá, se hará un acto oficial donde se resaltará que es una zona libre de minas. A ver, en el día de mañana, el día jueves, nosotros vamos a estar presentes en la vereda del alto del rocío, que es el corregimiento de Puerto Frazadas. Vamos a recibir esa zona libre del contagio de minas. Esta actividad se va a hacer en conjunto con el batallón número 6 de ingenieros, que depende directamente de la presidencia de la República de Colombia y también con la Secretaría de Gobierno y con otras entidades y con la comunidad general, para que participen y verifiquen que la zona queda descontaminada en el tema de minas. Esta es una posibilidad hoy y todo un acompañamiento institucional. Y el día viernes vamos a estar en San Marcos, la vereda de San Marcos, corregimiento de Monteloro, recibiendo otra poligonal libre del tema de minas. Este es un trabajo coordinado con el ejército de alta montaña número 10 y con el número 6 de ingenieros, que depende, como dije anteriormente, de la presidencia de la República. Todo este proceso está siendo verificado y acompañado con la misión de la OEA, que son los que están haciendo todo el acompañamiento al proceso de verificación y acompañamiento de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y la FAREP. Eso es una buena noticia para Tuluá, porque se están notando y se están viendo los progresos que estamos haciendo nosotros a nivel de las instituciones, de todo el tema de descontaminación en las zonas que estaban contaminadas con el tema minas y el regreso feliz de los campesinos a sus territorios. Vamos ahora con la sección del doctor Jacobo Pérez. Hola amigos de CNC, hoy vamos a continuar respondiendo preguntas sobre el interesante tema del cáncer de mama. Una pregunta muy frecuente que me hacen en numerosas ocasiones es ¿a quién debe consultar una mujer cuando le hacen el diagnóstico de cáncer de mama o cuando hay sospecha de cáncer de mama? Mi respuesta siempre es, debe consultar a un cirujano que tenga experiencia, que tenga dedicación y que le guste este tema. No a todos les llama la atención, no a todos les gusta, pero esa persona que se ha dedicado, que tiene interés en el cáncer de mama, en la patología mamaria, ese es el profesional indicado. ¿El cáncer de mama se hereda? El cáncer de mama es hereditario, con los conocimientos que tenemos actualmente, en menos de un 5% del total de casos diagnosticados. O sea que hoy para el 95% de las mujeres, el cáncer de mama no tiene una causa hereditaria. ¿Qué controles son necesarios cuando el cáncer de mama sea trotado a tiempo? Una vez uno concluye el tratamiento del cáncer de mama, en todas sus etapas que pueden incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia, establece un plan de controles que es los primeros dos años cada tres meses, luego cada seis meses del tercero al quinto año y luego del quinto año en adelante cada año. Ese plan de controles incluye una serie de exámenes como mamografía, radiografías, etc., pues que el médico ya los determina en su momento. La idea importante es que toda mujer, después de un manejo exitoso de cáncer de mama, siempre, siempre debe continuar en control médico. ¿Cómo se sabe que se ha consultado a tiempo por el cáncer de mama? Una mujer sabe que consultó a tiempo porque se le diagnosticó un cáncer de seno en una etapa temprana. ¿Qué es un cáncer de seno en una etapa temprana? Es el que primero que todo no ha hecho siembras a otros órganos, o sea que los estudios de extensión son negativos. Y el cáncer que en el seno no lo ha ocupado totalmente, que es un cáncer usualmente con una masa de tamaño menor de 3 centímetros. Este tipo de tumores generalmente se denominan cánceres de mama tempranos. ¿El tratamiento del cáncer siempre implica la caída del cabello? Lo que produce caída del cabello en el tratamiento del cáncer de mama es la quimioterapia y no todo el tipo de quimioterapia, algunos de los medicamentos que se usan. Entonces, si la mujer es diagnosticada tempranamente y el tipo de drogas que se le formulan son menos agresivas, no va a sufrir como consecuencia la caída del cabello. Pero, pues cuando se requiere una quimioterapia más agresiva y hay como consecuencia la caída del cabello, tienen que tener en cuenta que esto es reversible. Una vez se termina la quimioterapia, el cabello vuelve a crecer. Por último, el hundimiento del pezón, el signo del cáncer de mama. Cuando hay una retracción o hundimiento del pezón de aparición reciente, puede ser un signo de cáncer. No necesariamente, pero lo que le indica a la mujer es que debe consultar al médico. Bueno, y recuerden televidentes que es mejor una consulta a tiempo que dejar progresar o avanzar una enfermedad y más aún si esa enfermedad es el cáncer. Recuerde que usted puede seguir esta emisión a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel. Ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, molde y comidas, zona de juegos, estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Bicentenario Plaza en Tuluá, Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Para Colombia y el exterior, Panela el Trébol, pura vida, lo dice el combo y las estrellas, garantía y calidad. Panela el Trébol, que nota. Panela el Trébol, que nota. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente cien por ciento campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a doscientos metros de la variante, vía Campo Alegre, el paisita campestre, en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. ¡Qué delicia! Agua de Panela, con Panela el Trébol, bebida de tradición, bebida nacional. Símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela el Trébol, tu mejor elección. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá, la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles, con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de líneas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá, la catorce. Continuamos con las noticias. Presten mucha atención a este caso porque una niña con discapacidad cognitiva se encontraba extraviada en Cartago y gracias a la labor de las autoridades regresó a Tuluá, de donde dice que son sus familiares para que los parientes de la joven acudan en su ayuda. Tatiana es una niña de 15 años con discapacidad cognitiva que estaba perdida en el norte del Valle, fue encontrada por las autoridades y recibió ayuda para regresar a Tuluá, donde dice que están sus familiares. Venimos a entregar una joven que tiene una discapacidad cognitiva, la cual había salido hace más o menos ocho días de acá, estaba evadida de la ciudad de Tuluá. Hicimos los contactos con Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Personería, y es así como hoy la estamos trayendo nuevamente al municipio o a la ciudad de Tuluá a entregarla a Comisaría de Familia para que se le restablezcan sus derechos, y pueda quedarse nuevamente en su núcleo familiar. Se desconoce cómo llegó a Cartago y quiénes son los parientes de la joven. Pues ella llegó supuestamente en un bus, la policía la vio deambulando, nos la llevan al hospital para que le hagamos una valoración, y al darnos cuenta de su condición diferente, pues la psicóloga comienza a hablar con ella, le dice que es de la ciudad de Tuluá, acá Emma Vélez, como veedora pública en salud y defensora de derechos humanos de Cartago y el norte del Valle, hago contacto con una de las mujeres de la Red de Mujeres Comunales de Colombia, con María Jenny Ospina, y es así como encontramos un núcleo familiar y podemos venir aquí a entregarla sana y salva y alentadita. Nos la llevaron normal, pero pues al deambular la policía en Cartago, sabe que esas personas hay que llevarlas a valorarlas a un centro asistencial y buscarles un refugio. El hospital asumió toda esta semana que la niña estuvo en Cartago, el hospital San Juan de Dios, sede Cartago, asumió todo el tema, tuvo la niña bien protegida, hasta que hoy pues ya nos desplazamos a la ciudad de Tuluá a entregarla. La menor será entregada a la Comisaría de Familia en Tuluá para continuar el proceso de búsqueda de su familia o persona responsable. La Escuela de Policía Simón Bolívar, en su proceso de acreditación como una de las mejores instituciones del país, recibió la visita de los pares académicos para evaluar su labor pedagógica. La Escuela de Policía Simón Bolívar en estos momentos tiene el honor de recibir la visita académica de los pares colaborativos de la Dirección Nacional de Escuelas. Nos estamos preparando para certificarnos como programa acreditado de alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional en nuestro programa técnico profesional en servicio de policía. Esta es una gran noticia para la ciudad de Tuluá y para todo el centro del Valle, ya que su universidad policial está presentando de manera voluntaria su programa académico para ser acreditado como estándar de alta calidad. Esto significa que todos los muchachos que vienen aquí a estudiar tienen un proceso y un programa académico que cumple con rigor 10 parámetros fundamentales, entre ellos el proceso de internacionalización, el proceso de selección de estudiantes, el proceso del cumplimiento del programa académico, la selección de docentes, que en eso hemos mejorado mucho, y sobre todo el mejoramiento y el aseguramiento de la calidad de la educación. Lo estamos logrando. En el último resultado de las pruebas Saberte y T que desarrolló el IFEX para la Policía Nacional, la Escuela de Policía Simón Bolívar pasó de ser la penúltima escuela a nivel nacional en el año 2017-2018 Estos resultados donde se mejoraron en todas las cinco competencias evaluadas, en inglés, en comunicación oral y escrita, en lectura crítica, en comprensión matemática y en participación ciudadana, nos llenan de orgullo y de satisfacción. Queremos contarle a todos los tulueños, a todos los ciudadanos del común que nos ven que su Escuela de Policía Simón Bolívar, este baluarte de la ciudad de Tuluá, está luchando por ubicar a la ciudad y a sus estudiantes en los órdenes de privilegio a nivel nacional. Nuestra meta debe ser alcanzar el primer puesto en las pruebas Saberte y T en las pruebas 2019-2020 y estamos trabajando intensamente para ello. Aquí quiero agradecerle especialmente a la Universidad del Valle, que ha sido una aliada estratégica para nosotros en el proceso de formación de las pruebas Saberte y T. Y por supuesto, a nuestras estrategias, al plan lector, a atraer 17 profesores con maestría, a dictar las clases en la escuela, entre otras, son las que han permitido este mejoramiento. Esperamos superar la prueba de los pares académicos y poder entregarle a la comunidad tulueña y a nuestros estudiantes en el mes de octubre el registro calificado de alta calidad del programa técnico profesional en servicio de policía. Continúan las semanas de internacionalización en la ESBOL. En esta oportunidad le corresponde a España. Hoy queremos darle la bienvenida a toda la comunidad tulueña al reino de España. Esta es la sexta semana de internacionalización que hace la Escuela de Policía Simón Bolívar. Un esfuerzo que desarrollan nuestros estudiantes con la intención de conocer otras culturas y tener la oportunidad de correlacionarse con otros policías del mundo y con otras sociedades. El reino de España es muy importante para Colombia y para toda la América Latina. Si bien es cierto, el proceso de colonización puede haber sido un ejercicio bastante complejo, es mucho lo que nosotros debemos a ese proceso como tal. La lengua, la posibilidad de hablar el castellano, el español, las posibilidades que tenemos de la puerta de entrada a Europa, entre otras cosas, y la riqueza cultural y la biodiversidad que hoy día subsisten gracias a los esfuerzos tanto de la América Latina como del reino de España. Para nosotros es muy importante hoy tener a España como invitada en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Nuevamente en los procesos de educación con contexto, nosotros queremos que nuestros estudiantes, con el hacer, con la puesta en escena, con el desarrollo de las actividades, recuerden de manera permanente el conocimiento que hoy están adquiriendo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestros estudiantes, futuros patrulleros de la Policía Nacional, salgan lo mejor preparados posibles para que en contexto y con la oportunidad de servirle a los demás, brinden un excelente servicio a la comunidad. La apuesta de la Escuela de Policía Simón Bolívar va dirigida a eso. Por eso, hoy, en el proceso de internacionalización, hemos querido darle la bienvenida a España y sabemos que nuestros estudiantes, los que están en esta muestra, los que van a ver la apuesta en escena, no van a ser los mismos que eran el día de ayer. Vamos con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. La campaña de Mi Vereda Modelo viene desde el mes de mayo, con el fin de priorizar el terreno a la vereda y realizar las adecuaciones. Se está realizando lo que es mejoras o adecuación de acueducto y alcantarillado. Por parte de Ejército, Batallón de Ingenieros, se va a iniciar la pavimentación de toda esta vereda y, asimismo, hacer acercamiento el Batallón de Alta Montaña con actividades lúdico-recreativas y todo el mejoramiento de viviendas, escuelas, colegios. Bueno, de este programa se benefician 95 viviendas, aproximadamente 320-350 personas. En el momento hemos contado con el apoyo de la Fundación Huellas para la Paz del municipio de Jamundí, en cabeza de su directora, la señora Paola. Por parte de la Administración, hemos contado con personal que nos ha acompañado a las diferentes actividades lúdico-recreativas que se han realizado, con la Cámara de Comercio, quien se vinculó este fin de semana con el gran aporte con el cual realizamos adecuaciones de ornato y embellecimiento a esta vereda. Hago una invitación extensiva a todos los comerciantes del municipio de Tuluá para que se den a conocer también en estos sectores, especialmente lo que es puertos frazadas, para que trabajemos a la mano para beneficio aquí de la población civil. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega que Libanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas, Surtitex Zuluá, en la calle Sarmiento número 2463, y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Continuamos con información. Con deporte se dio inicio a la semana de la diversidad sexual en la Villa de Céspedes. Ciclopaseo y actividades de recreación en el polideportivo del barrio La Alameda reunió a la Tuluá Diversa. Iniciamos con una actividad lúdico-deportiva que se maneja desde la Administración Municipal. Esta Administración ha garantizado los derechos de la población, brindando una semana entera de sano esparcimiento para toda la población vulnerable. Y como pueden observar, vemos que se reúnen familias, niños, personas de diferentes situaciones en contexto de vulnerabilidad. Y eso es lo que ha hecho que esta semana tenga un éxito total. Dimos inicio con un ciclopaseo, llegamos hasta el polideportivo La Alameda y aquí estamos realizando una serie de actividades súper chéveres, súper integrales con todos los grupos familiares. La comunidad LGTBI de Tuluá disfruta sanamente de cada uno de estos espacios que se les brinda. Durante la semana tendrán múltiples actividades. Van a tener charla de derechos y deberes y en la noche de 4 a 6 es la actividad de charla de derechos y deberes. Y a partir de las 7 de la noche será un cineforo y esas dos actividades serán en la Casa de la Cultura. El día jueves tendremos una brigada de salud en Bienestar Social y en la tarde estaremos en la Plazuela. Cerramos esta actividad con un desfile que es el Pride Gay o el Orgullo de la Población LGBTI o Diversa Sexual. Y a su vez estará la Calle del Arte en el Parque Juan María Céspedes. ¿De qué trata la Calle del Arte? Son muestras empresariales que hacen personas de nuestra población. Demostrando pues una vez más que se ganan la vida de maneras diversas y muy culturales, muy autóctonas de ellos. Una semana recargada de color y diversidad donde aquellos que en sus hogares tienen una persona de esta comunidad podrán apoyarlos en familia y aprender de las diferentes actividades que se realizarán. El entrenador de la selección Valle de Hapkido en Tuluá contó sobre la participación en los interclubes en la ciudad de Armenia. El fogeo de los deportistas tulueños fue de alto nivel en su más reciente compromiso pero con excelentes resultados. Claro que sí, estuvimos participando en la ciudad de Armenia donde quedamos campeones nacionales interclubes representando pues muy bien a nuestro municipio. La idea era fogear a nuestros deportistas de fuegos departamentales para que tuvieran un poco más de bagaje y experiencia en la competencia. Claro que sí, obtuvimos en medallas de oro, en menos 50 kilos femenino, menos 55, en menos 80 y más 80 kilogramos femenino. Masculino obtuvimos menos 60, menos 70 kilogramos. De igual manera la preparación previa fue exigente. Nosotros venimos trabajando ya hace más de dos años en este proceso de competencia con el apoyo de Inder Tuluá en el proceso competitivo y lo ideal con estos muchachos es seguir adelante, no que termine el proceso acá sino seguir mejorando con ellos. Un equipo que sigue participando en torneos nacionales dejando en alto el nombre de Tuluá y el Valle. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Seguridad Segal, líderes integrando servicios, informe 2-25-09-73, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Todos, 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 todos. ¡Felicito! Buenos días, caballero, vean. Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto, gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponele sabor, ponele blanco. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. Continuamos con la información. Centro Aguas comenzó el proceso de actualización catastral de sus usuarios. Verifique que los funcionarios que lleguen a sus viviendas estén plenamente identificados. La empresa, siguiendo los lineamientos contractuales, normativos y legales, está obligada a realizar el catastro de usuarios y de suscriptores y medidores de la ciudad. Se realizó en el 2014 del pasado y ya estamos a tiempo de realizar el otro. Esa es una actividad que lo que busca es fiabilizar la información de todos los clientes, hacer una recopilación de la información técnica, comercial de cada uno de los usuarios y busca seguir mejorando en la prestación de los servicios. Esta actividad la realiza personal contratado por Centro Aguas en un lapso de tiempo que puede oscilar entre unos 5 o 6 meses. Vamos a iniciar en los próximos días. En este momento estamos en la etapa de socialización y de capacitación del personal que va a realizar estas actividades. El personal irá a los predios, predio por predio, debidamente identificado, con su carnet, su nombre claro y su número de cédula, para evitar, digamos, que se presente algún tipo de inconvenientes en este sentido. ¿Cuáles van a ser los beneficios para los usuarios? Bueno, siempre buscamos mejorar la información que de cada usuario tenemos en nuestra base de datos, en la oficina de atención al cliente, y esto siempre redundará, digamos, en la mejora y en la rapidez de la atención de todo lo que tenga que ver en la relación entre el cliente, usuario y la empresa Centro Aguas. Este tipo de jornadas también van a acompañar de socializaciones para los líderes de diferentes comunidades. Afirmativo, afirmativo. Iniciamos con una capacitación que ya están programadas, van a venir a nuestras instalaciones los vocales de control, los líderes comunales, todos los líderes que tienen que ver con la prestación de los servicios, obviamente todos los medios de comunicación y las entidades que nos apoyan en la prestación de servicios, como es la Alcaldía Municipal, Planeación Municipal, Empresas Municipales de Tuluá y el Consorcio de Interventoría y Gestión. Esto no tiene nada que ver con cambio de estratificación. En absoluto, es una actividad completamente aislada, las empresas de servicios públicos no tienen, lo único que hacen en relación con la estratificación es aplicar lo que el gobierno en cabeza del municipio nos diga que debemos aplicar como empresa prestadora. No tiene absolutamente nada que ver con estratificación, tampoco tiene nada que ver con el tema de actualización, digamos, catastral de los predios a nivel de la Oficina de Registros Públicos, no tiene nada que ver con aumento de tarifas, no tiene absolutamente nada que ver con aumento del cargo fijo, no tiene relación con valorización de los predios a nivel de la entidad municipal. Es una información que se levanta para fiabilizar el inventario de datos de cada uno de los clientes que tenemos en la empresa y es única y exclusiva para el uso de la empresa de servicios públicos que lo realiza. Digamos que es una normatividad que ustedes deben cumplir, sí o sí. Sí, es una normatividad, decimos que ahí está establecido en el decreto 1077, que es el que compila el decreto 302 de 2000, también está establecido en el contrato 017, el contrato de arrendamiento con inversión, en el anexo técnico operativo, ahí están incluso los ítems que debemos preguntarle a cada uno de los usuarios para poder buscar siempre conocer la demanda, es decir, cuántas personas, cuántos usuarios tenemos que atender, cuál es la cantidad de agua que debemos producir para llevarles a cada uno de ellos y también el sistema de información comercial que permite hacer la facturación. ¿Eso lo pagan ustedes o me aparece a mí en la factura? No tiene ningún costo para el usuario, es una obligación de la empresa y está establecido ya dentro de los costos administrativos que tiene la empresa, no deberá aparecerle a ningún usuario un costo relacionado con la gestión que estamos haciendo, es decir, no tiene ningún costo para el usuario. La vereda modelo es un proyecto que adelanta el batallón de alta montaña en la zona rural de Tuluá, con el fin de acercarse más a la comunidad campesina. La vereda modelo es un esfuerzo del ejército a través del batallón de alta montaña número 10 para acercarse más a la comunidad campesina, brindando seguridad y otros beneficios. La campaña vereda modelo es un desprende del programa FED en Colombia del Ejército Nacional, el cual consiste en que una unidad, un batallón del ejército, tome una vereda la cual haya sido afectada por la violencia y la empiece a modificar, adecuar en todo el sentido de la palabra, en cuanto capilla, escuelas, puestos de salud, puentes y vías. Puerto Frazadas fue escogido para el desarrollo de este proyecto. Se iniciaron con intervenciones ya por parte de la administración municipal y de empresas públicas, con una adecuación de acueducto y alcantarillado. Se espera el apoyo de entidades privadas para desarrollar esa iniciativa. Pues es bastante satisfactorio aprovechar el momento, la oportunidad y hacer extensiva la invitación a los empresarios públicos y privados del municipio para que por favor se vinculen con esta campaña. Lo pueden hacer al número 322-282-4346 o en las oficinas del batallón de alta montaña, las cuales quedan en la entrada 2, puerta 2 del aeropuerto de Farfán. Tanto el Ejército como la comunidad esperan que sea de mutuo beneficio para fortalecer la confianza en las fuerzas militares. Una Tuluá multicolor del 25 al 28 de junio en el Corazón del Valle se llevará a cabo la Semana de la Diversidad Sexual, día en que los integrantes de la población LGTBI del municipio realizarán diferentes actividades. Durante esta semana diferentes actividades se realizarán para la comunidad LGTBI del Valle del Cauca desde el Corazón del Valle. Un evento que hacemos donde se incorpora la población, donde se incorpora LGBTI, que son las siglas que nos identifican, y lógicamente también los heterosexuales. Entonces es una semana donde intervenimos en hacer actividades de deporte, de cineforo, lúdica, pues lógicamente desfile, que es el orgullo gay, el viernes. Entonces todo eso lo interactuamos en una semana para que todos sean partícipes de ello. Esta semana de la diversidad sexual es el escenario donde los miembros de la comunidad LGTBI se expresan como movimiento cultural. Ha sido muy buena, muy excelente. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas al ver de que personas de LGTBI están haciendo este tipo de eventos? Pues mira que ha sido muy bueno, la acogida ha sido excelente, la gente se motiva, la gente está ya ahí al pie cada día estreñando más, digamos, la situación entre personas y van encaminadas pues a lo que queremos que es el objetivo de la integración como tal de la comunidad. El estigma hacia esta población en Tuluá se ha reducido. Cada vez los tulueños son más incluyentes y muestran aceptación y tolerancia. La compra de una lucha pues para nadie es un secreto que la lucha viene desde hace mucho tiempo y esto es una forma pues de encaminar y ver que se puede ver de otra manera las personas LGTBI. Una fiesta donde el respeto y la inclusión serán la nota predominante. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde en Facebook nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus y en YouTube como Teluro Producciones. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales.